Ella a mi me llama y no me quiere cerrar, no, 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 se acueste en mi cama y no se quiere parar, no, 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 ella a mi me llama y no me quiere cerrar, no, 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 se acueste en mi cama y no se quiere parar, no, 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 ella a mi me llama y no me quiere cerrar, no, 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 se acueste en mi cama y no se quiere parar, no, 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 ella a mi me llama y no me quiere cerrar, no, 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 Me dice que lo va, me dice papi chulo que lo que baja pa' acá Atento que estás buena, ella me quiere amarrar Lo siento mami chula, pero eso no va a pasar na' Guay, cambia ese carbón, préndame esa boca que quiero llegar a Japón Mami, tú estás buena en eso, tú tienes razón Pero mami, por favor, no me abra tu corazón, ay Ella me tiene agarrado en la mano, no me quiere soltar, na, na, na Ella sabe que soy dominicano, no le paro a na, na Ella a mí me llama, y no me quiere cerrar, no, 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 no Se acueste en mi cama, y no se quiere parar, no, no, no Ella a mí me llama, y no me quiere cerrar, no, 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 no Se acueste en mi cama, y no se quiere parar, no, 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 yeah Ella dice papi anima money pronto, de aquí nos vamos para Toronto Vamos a conocer a Drizzy Dre, y si quiere a Justin, vive también Ahora mami, 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 espérate, tú estás hablando español o es inglés Tú dijiste Drizzy Dre, pero yo a ti te quiero comer Estamos en frescura dominicana, yo he visto a papi chulo y ella como una dama Diablo que pasó, hasta vergüenza me dio y me dijo papi no le pare que tú eres de flow Esa tía panda como eh, igualita a la mami mujer Ella es tu modelo y baby también, pero coge los batón que cuando yo la vio se fue Ella a mí me llama, y no me quiere cerrar, no, 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 no Se acueste en mi cama, y no se quiere parar, no, 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 no Ella a mí me llama, y no me quiere cerrar, no, 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 no Se acueste en mi cama, y no se quiere parar, no, 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 yeah Ella a mí me llama a las 3 de la mañana, y me dice papi ven que estoy solita en mi cama El serio dijo a ella que andaba con di flow, que si su amiga está ahí, pa' que hagamos un topador Ella sabe que yo el lan y todo lo resuelve, y que no entro pa' la casa, y una vez vamos pa' un mueble Si hablamos de dinero, no diga que soy tacaño, que si exista en el mueble, entonces yo le doy por el baño Deep flow, que es lo que pasa, y aquí no vamos pa' mi casa Túmbalo ahí, yo, too much, too much Deep, deep, deep flow, yo, yo el Dani MC Leonio Erle, el mono, Hansel, Melo Mio, J. King DJ Solu, DJ Keloz La gente de uno, uno de dos, la funda de letra Se quiere, frio I love fucking music Punto na Now we out, y'all Yeahでも, yo, 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 yo Creo que va, yeah, yo, 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 yo,ordum OK, sí, yo, 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 a la cùnga Tá, ¿跟我 Инgano, yo, 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 yo bouqчи? Gracias.